... Senador, bueno, hoy haciendo entrega de un aporte no reintegrable a la Capilla Nuestra Señora de la Guardia en Colonia Francesa. Bueno, en principio saludarlos a todos ustedes, que nos permiten de alguna manera transmitirle a todos los sanjavierinos y saludar a los sanjavierinos también en este inicio de año. Desearles que tengan un muy buen año. Y con la Capilla, con Mario, con Aide, con todos los que integran la comisión, nosotros veníamos ayudando de a poquito a todo el trabajo que han venido haciendo y que han transformado y reformado esta Capilla. Y hoy le vamos a entregar otro subsidio de 15.000 pesos, que creo que esto fue afectado, va a ser afectado para la colocación del piso o una cosa de esas que después seguramente ellos te lo van a comentar mucho mejor. Nosotros vamos a cumplir con la palabra empeñada y seguir ayudando para que nuestras instituciones puedan seguir creciendo. Bueno, Aide, este dinero, ¿cómo será invertido aquí en la Capilla? Bueno, en primer lugar, agradecerle a él también que el año pasado con este cheque culmina lo que había prometido, que fueron tres ayudas de 15.000 pesos, o sea que esto fue una ayuda muy grande también para hacer las obras de edilicia que estábamos realizando en esta Capilla, como ustedes verán, la ampliación, todas estas cosas que hicimos. Y también les puedo contar que el año 2017 fue un año muy bendecido, porque, bueno, comenzando con las obras de la Capilla, han colaborado un montón, además de todos ustedes, que de una forma u otra también colaboraron, de todo el equipo que tenemos del Consejo Económico, una gente que codo a codo trabajamos unidos, sin diferencias, todo con un solo fin, que es remosear la casa de Dios que tenemos acá en la colonia, y también a todas las instituciones que nos han ayudado, las personas en particular, la comunidad de colonia francesa, como digo, que de una u otra manera han estado colaborando. También tuvimos la gran alegría de festejar los 150 años de la colonia, que fue una fiesta muy emotiva, muy linda, a mí me llenó de gozo todo eso, porque realmente conmemoramos a todos aquellos pioneros que vinieron desde la lejana Italia, de Europa, de todos lados, para colonizar colonia francesa, que gracias a Dios estamos disfrutando de esta colonia tan tranquila, que se vive tanto en paz y armonía, que más que una colonia es una familia, que estamos acá en esta colonia. Así que este 2018 esperamos que vamos a seguir trabajando unidos, y como decía Pepe hace un ratito, que a ver si la podemos transformar en comuna, porque también es una colonia con muchos habitantes, y bueno, para mejorar todo y para que todos podamos trabajar unidos y en bien común de todos, porque muchas veces ya la Municipalidad de San Javier son tantos los habitantes que tienen que no dan basta para atender todos los lugares que están, ¿no es cierto? Así que sería bueno que se pueda lograr esta meta, ¿no? De transformar algún día en comuna para poder entre todos hacer de nuestra colonia, la colonia floreciente, que ha sido hasta el día de hoy, después de haber transcurrido los 150 años. Lo que me queda, muchísimas gracias a todos, a todos, y que Dios los siga bendiciendo con las buenas obras. Bueno, senador, haciendo entrega de un aporte, en este caso a la Escuela 6085 Inés Álvarez. Sí, en el mismo sentido que lo hacíamos hace un momento en la capilla, donde cumplíamos con un compromiso de ayudarlos a trabajar al inmenso trabajo que hacen, lo propio aquí en la escuela, que nosotros hemos ayudado de a poquito para que puedan comprar un par de aires. Y el día que vinimos nosotros a un evento acá, habíamos acordado darle una mano para poder pagar parte de lo que fue la colocación de los aires. Así que en ese sentido, hoy le vamos a dejar 6.000 pesos que nos habíamos comprometido para que ustedes puedan seguir trabajando. Y ya tener aire acondicionado en una escuela no es ningún lujo, sino que realmente es una necesidad. Y como en esta escuela nosotros hemos ayudado casi en la mayoría de las escuelas de San Javier y del departamento a que puedan tener sus aulas aire acondicionado. Así que con muchísimo gusto y deseándoles que tengan un gran año, venimos a cumplir con la palabra empeñada. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo en nombre de toda la comunidad educativa les agradezco porque cuando los hemos necesitado hemos ido con una notita y él siempre, el senador, nos ha respondido. Así que les agradezco a todos, muchísimas gracias en nombre de toda la comunidad. Bueno, contarnos un poco sobre la climatización de la escuela, cuántas aulas ya cuentan con esto. Y bueno, con la primera entrega que nos hizo el senador colocamos aire en dos salones. Después con ayuda de cooperadora compramos tres aires más, así que están todos los salones con aire acondicionado. Tenemos cinco salones, así que tienen todo aire acondicionado. Lo que me está faltando es en la dirección. Faltaría uno. Me está faltando en la dirección. Y bueno, el comedor tenemos dos que hace muchos años lo pusimos y están medios, ya necesitan un poco de mantenimiento y me parece que es muy poco el frío ya. Así que vamos a seguir este año trabajando por eso. Y creo que la escuela está climatizada, está en condiciones del mantenimiento, estamos continuamente junto con cooperadora, con el personal, tratando de que no se destruya, cuidando. Y bueno, tenemos el aporte de FAE también, pero que es muy escaso y se nos va todo a veces en cortar el pasto, en hacer cosas muy pequeñas, porque poco es lo que recibió. Así que muchísimas gracias a todos. Ella es la tesorera de la comisión. Muchísimas gracias. Fue una producción de Gigacom.